A ver ya, Libra, señores, atención, hay un signo del cual Venus se encuentra en Virgo, hablando del Rey de Roma, pero está bien aspectado y está en la Casa Nueve, entonces esto significaría oportunidades, ¿verdad?, sentimientos, trabajo afectivo, reconocimiento social, sí, fortaleza allá en otro mundo, no las quiero ver, pero bueno. Entonces resulta que realmente hay un viaje al extranjero, hay algo muy bueno para los Libra, un nuevo amor para ellos, de una persona que no reconoció el gran valor emocional de ellos, y finalmente se van a encontrar una persona que realmente está a su nivel académico, intelectual, cronológico y demás. Por cierto, es de un viaje al extranjero, y es algo que es un reconocimiento laboral en menos de un mes, así que atentos, ya olviden eso, y no es la única pareja en este mundo, y se los dice un frío Capricornio.